Hola, bienvenido a este video. El propósito es darte una introducción a programación GIM para poder controlar una máquina CNC. Pero antes de empezar, voy a asumir de que la máquina estuviera apagada. Si ese fuera el caso, lo primero que debo hacer es encenderla con este botón. Luego que la enciendo, debo de encerarla y para eso utilizaría este botón de acá, Auto Power Up. También se podría hacer presionando esta tecla, Zero Return o regreso a cero y todos los ejes. Una vez que eso ha sucedido, puedo empezar a trabajar con este tablero, con este control. Ahora, como lo que quiero hacer, quiero permitir que se pueda visualizar la máquina, lo que debo hacer es desactivar el sistema de seguridad de las puertas. Para ello, vengo a Settings y Graph y dentro de todas estas opciones, con esta flecha o este cursor, debo de buscar esta opción de aquí, que dice puerta o sobreescribir la puerta, básicamente. Entonces subo acá en Door Vault Overwrite y ahora está en Off. Podría haber estado en Off, así lo podría cambiar a Off o lo regreso a On, es lo que quiero, y presiono Escribir Overwrite. Una vez que hago esto, pues bien, puedo utilizar la máquina de diferentes modos. Los modos de operación son aquellos que veo aquí. Tengo modo de editar, memoria, MDI, que es Manual Data Input o Ingreso Manual. Manual Handle Jog, que sirve para poder mover los ejes de la máquina manualmente. Regreso a Cero y finalmente Lista de Programas. Cada uno de estos modos me permite utilizar todas estas opciones que veo acá. Si quisiera mover la máquina de forma manual, lo que voy a hacer es venir a Handle Jog. Y aquí tengo las opciones de velocidad de las cuales la quiero mover. Y después voy a presionar la más elevada. Y acá selecciono el eje en el que me quiero mover. La máquina por defecto va a tener eje X en el plano horizontal, Y lo que sería perpendicular a la pantalla y Z básicamente define la altura. Así que si presiono Z, significa que yo puedo mover mi hocillo en el eje Z, como también podría mover la mesa de la fresadora en el eje X o en el eje Y, también si así lo deseo. Muy bien. Ahora, ¿qué debo de hacer? Dado que tengo estas opciones y lo que quiero es crear mi primer programa y de eso se trata este video, voy a tomar esta pieza que no tiene ahora ningún valor y voy a hacer un pequeño programa para hacer el fresado de este contorno, un rectángulo, y luego voy a perforar ciertos orificios. Ya, para escribir mi primer programa, puedo hacerlo de dos formas. Puedo venir a ingreso de datos manuales o MDI, manual data input, y voy a borrar todo lo que tengo acá para empezar de cero. Voy a darle delete, que está acá. Delete, 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 Delete. Y he borrado absolutamente todo. Si quiero que inicie la máquina a moverse, o que el husillo o el spindle se encienda, pues voy a utilizar M03S100. Los códigos que voy a utilizar siempre para programar van a ser M o G, y la diferencia entre M y G es que los comandos G usualmente están activados indefinidamente hasta cuando vuelvo a activar un nuevo comando G. Existe G00, G01, G02, etc. Y los comandos M solamente se activan en ese preciso instante. En este caso he escrito M03, y M03 significa que el husillo se va a mover, el husillo de la máquina se va a mover en la dirección de las manecillas del reloj. Si utilizo M04, el husillo de la máquina se va a mover en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y luego, lo que he escrito S de spindle, 100, significa que va a girar a 100 revoluciones por minuto. Una vez que esto ha sido escrito en el panel, debería de escribir punto y coma, pero acá punto y coma es la opción EOB. Así que pongo EOB, pongo Write o Escribir, y ahora me aparece acá en la pantalla. Si quiero ejecutar este pequeño programa, súper sencillo, que el husillo gira a 100 revoluciones por minuto, presiono Comenzar el Ciclo, y me voy a dar cuenta que la máquina se mueve a esa velocidad. Si quiero cambiarlo, pues simplemente presiono Reset, puedo moverme el cursor, ya no necesito volver a escribir, y digamos que quiero que aumente la velocidad a 300 revoluciones por minuto, simplemente me quedo en la parte sombreada S100, y presiono S500. S500, y ahora quiero cambiar, y allí voy a usar esta tecla que se llama Alterar o Alterar. Ya, si se fijan, todo lo que he hecho está aquí en esta opción de Editar, estoy editando programas. Ahora tengo la opción de Insertar, Alterar, Borrar, o Darle Hacia Atrás. Ahora, lo que debo de hacer es volver al inicio, y dar de nuevo Comenzar Ciclo, y la máquina ahora se va a mover a las 500 revoluciones por minuto. Pues bien, existen ciertas cosas que puedo hacer de forma manual, como de forma manual puedo, pues, porque estoy en opción MDI, puedo cambiar de herramientas, puedo mover la mesa, pero ahora escribamos el programa, el primer programa. Así que voy a parar, por ejemplo, Reset, paro, y ahora me voy a la opción, debería, aquí tengo la opción Editar programas, pero antes de eso, creemos el programa. Así que voy acá donde dice Lista de programas, y en Lista de programas, pues, veo que tengo un sinnúmero de programas, pero creemos uno nuevo, así que todos los programas en esta máquina empiezan con la letra O. Así que voy a escribir O, y veo algún número que no esté tomado, por ejemplo, tengo 2000, 5000, lo que sea, voy a escribir O1000, ese va a ser mi nuevo programa. Bueno, necesito meter esto en la lista de programas, así que lo que voy a hacer es darle Escribir. Right, y me aparece el nuevo programa, el nuevo programa ahora está acá, O1000, está vacío, por supuesto, pero ahora puedo trabajar. Este asterisco me dice en qué programa voy a trabajar, podría yo bajar, y por ejemplo, voy a ese programa, al programa acá, 2001, le puedo dar Seleccionar Programa, y ahora el asterisco marca a ese número. Como el que quiero cambiar es el Mi, voy a volver a subir, voy a darle Seleccionar Programa, y ahora estoy dentro de este, pero para poder editarlo, pues voy a tener que ahora usar el comando Editar. Voy a editar, Programa Vacío. Vamos a darle un nombre al programa. Cuando quiero poner texto y que la máquina no lo lea, lo que debo de hacer es ponerla entre paréntesis, así que voy a abrir paréntesis y voy a llamar esto, perdón, voy a borrar, déjenme borrar esto antes de nada, pues lo voy a cancelar. Y me doy cuenta, me voy a venir al final, primero el nombre del programa, O1000, y posterior al nombre del programa vamos a crear, o vamos a insertar un texto que diga cuál es el nombre. Así que voy a poner paréntesis, y voy a poner aquí, prueba, P, R, U, E, B, A. Cierro paréntesis, y ahora voy a meter esto acá, así que le doy write. Y ahora bien, me aparece prueba. La máquina no lo va a leer, simplemente sirve para noción propia. Ahora voy de nuevo al final, que es donde está el punto y coma, y comienzo a escribir mi código. ¿Qué es lo que primero debo de hacer? Depende, esto va de forma secuencial. Conforme yo vaya ingresando códigos, es lo que la máquina va a ir ejecutando. Así que voy a iniciar con el hecho de que, bueno, quiero que cambie la herramienta, por ejemplo. Podría decir, cambia la herramienta a la herramienta 1, pero la herramienta ya está seleccionada, así que no voy a hacer ese cambio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es escribir que gire la herramienta. Así que voy a darle M O3S1000, punto y coma, escribir. Una vez que está girando, ahora necesito definir ciertas cosas. Primero, un sistema de coordenadas. Existen sistemas de coordenadas absolutos o incrementales. El absoluto es el comando G90. Así que voy a iniciar diciendo G90. Podría darle espacio aquí, o simplemente escribo todo pegado, y luego se va a crear ese espacio automáticamente. G90, luego digo en qué plano quiero trabajar. El plano que quiero trabajar es en el XY, porque me quiero mover y formar este rectángulo. Para trabajar en el plano XY, el comando es E17. Todo programa comienza con ese encabezado usualmente. También empieza con G00, así que voy a poner E00, que me dice que la máquina va a iniciar con movimiento rápido. Así que tengo G90, E17, E00, punto y coma, right. Muy bien. Ahora que tengo eso, debería de... Vamos a hacer que se mueva hacia un punto, ¿ya? Hacia un punto de inicio. Lo que me falta ahora es definir un punto de referencia. Y eso es lo que se llaman los Gs. Comienzan con el 53, y van hacia adelante, y el más popular es el G54. Así que voy a hacer G54, y te vas a ubicar en la posición X0, Y0. Así que X0. Estos números de aquí funcionan en milésimas de milímetros, así que es necesario que escriba 0 para decir que es 0 milímetros. X0 milímetros, Y0 milímetros, punto y coma, right. Por supuesto, el G54, ¿cuál es? En nuestro caso vamos a tomar el G54 como si fuera este, el centro de esta pieza. El G53 también sirve para lo mismo, pero el G53 es el de la máquina, y usualmente ese no se cambia, y existen otros Gs que puedo utilizar. Si yo vengo acá a esta tecla que dice Offset, me va a mostrar los Gs habilitados, o los que puedo utilizar como mi punto de referencia. Tengo 52, 54, 53 no aparece porque dije que le pertenece a la máquina, y usualmente no se cambia. Tengo 55, 56, hasta 59, y luego empiezan con el G110, G117. En otras palabras, todos estos Gs y estas coordenadas X, Y, Z y A, en el caso del cuarto eje, es decir, el ángulo, me sirven para poder guardar o almacenar coordenadas de referencia, o puntos de referencia. Así que bueno, regresemos ahora al programa. Para regresar al programa, estoy en Offset, me voy a Programa, ahora lista mi programa. Pues bien, ahora la herramienta, lo que está haciendo, y voy a tomar esto como ejemplo, este machuelo, es que primero gira a mil revoluciones por minuto, luego el eje 90, G17, y lo que hace allí es ubicarse en la posición, G54 en X0, Y0, es decir, va a llegar acá. Muy bien, ahora vamos a hacer de que se ubique en Z25 milímetros, es decir, 25 milímetros por encima de este punto. Así que voy a darle aquí Z50, o 25, Z25 puntos. No es necesario volver a escribir G0, porque G0 ya ha sido leído acá, la máquina se está moviendo rápido, así que pongo Z25 punto y coma write. Quizás para no confundirnos, podría venir también acá, y luego de G54, escribir un punto y coma, ¿ya? para ingresar una nueva línea, insertar una nueva línea, y le doy insertar. Y ahora, pues bien, tengo X0, Y0, Z25, es decir, inicio con el pie o con la cabecera del programa, y luego lo que hago es, hablando ya de puntos o coordenadas, lo ubico en X0, Y0, Z25. Ahora, bien, hagamos la forma de un rectángulo. Esta pieza, la he medido, y puedo tener de esta pieza, un rectángulo de aproximadamente 80 por 60 milímetros. Así que, vamos a ubicarnos, en una esquina, para esa esquina comenzar a mecanizar. Cabe notar, de que estas coordenadas, es el centro de la herramienta, y la fresa, o la herramienta que está montada ahora mismo, tiene un diámetro de 4 milímetros. Así que, si yo quiero ubicarme, en X, sé que esto me voy a sacar 80, pero vamos a ubicarnos en X100, perdón, en X50, en Y, si quiero 60, significa que debería estar en Y30, más los 2 milímetros del radio de la herramienta, serían 32. Así que voy a decir, pues bien, me voy a ubicar acá, en X, dije 50, punto, Y, vamos a iniciar desde la esquina de acá, que sería Y negativo, Y positivo hacia allá, Y negativo por acá, Y menos 30, más los 2 milímetros del radio de la herramienta, Y menos 32, Y menos 32, punto, EOB, escribí, ya, se ha escrito eso. ahora me he movido y estoy acá, de aquí, acá, ahora lo que necesito es bajar, para comenzar a comer, o para arrancar material, voy a bajar, si este es mi Z0, voy a bajar 2 milímetros, así que voy a ir a Z menos 2, ya, como el descenso, quiero hacerlo de forma lenta, ya con velocidad de corte, más no con avance de corte, sino, y no de forma rápida, voy a escribir, voy a cambiar este comando, G0, que está activado hasta ahora, movimiento rápido, lo voy a cambiar por un G01, G01 significa interpolación lineal, es decir, se va a mover de forma lineal, a un avance dado, el cual tengo que especificar, G02 es una interpolación circular, o para formar un arco, con un cierto radio, un arco, en el sentido de las manecillas del reloj, y si utilizo G03, es lo contrario, es un arco, contra las manecillas del reloj, así que voy a poner G01, y le voy a decir a la máquina, que se mueva hasta Z-2, así que G01, Z-2, punto, a un avance, o a qué velocidad, para seleccionar el avance, utilizo la letra F, de fit, o avance en inglés, y pues a un avance, voy a decir que vaya a 100 puntos, esto es 100 milímetros por minuto, este avance es 100 milímetros, punto y coma, write, o escribir, ahora la herramienta está acá, ahora lo que necesito, es que se mueva en el plano X, y de aquí, ya no necesito volver a llamar G01, porque G01, se queda activado todo el tiempo, así que me voy a mover en X, desde este X50, hasta un X40, o menos 40, más los 2 milímetros, por compensación del radio, sería menos 42, así que X, así que X, menos 42, punto, write, después que tengo X menos 42, me quiero mover en Y positivo, hasta, tendría, estoy en menos 32, voy hasta 32, así que X, Y, 32, punto, punto y coma, luego, X negativo, hasta menos 40, perdón, X más 40, estoy ahora, en el eje negativo, me veo igual positivo, así que sería X40, punto, E o B, escribir, y finalmente voy a bajar, hasta Y, estoy en 32, voy a venir hasta Y menos 32, Y menos 32, punto, punto y coma, escribir, y ahora puedo finalizar mi programa, dije que, puedo utilizar, comandos G y M, para finalizar un programa, o para escribir el fin de un programa, la tecla es M, o el código es M30, E o B, right, y ahora, pues puedo correrlo, o puedo, ver lo que sucede, voy a subir, o le puedo dar simplemente, click in home, me lleva hasta el inicio, y lo único que debo hacer es dar, correr, ahora, no puedo correr, en este, en este modo que estoy, editar, sino que para correrlo, necesito, irme a, al modo memoria, donde tengo el programa, y el modo memoria, me va a permitir ejecutar, este programa, aplastando este botón, pero necesito todavía, ubicar este, este sistema de coordenadas, G54, o el punto de referencia, así que voy a montar, esta pieza, y lo vamos a encontrar, muy bien, está ajustada, ahora necesito encontrar, mi punto de referencia, para hacerlo, voy a hacer, que gire la herramienta, para poder coparlo, así que voy, modo, MDI, o manual, y esto que escribí anteriormente, M03, S500, lo voy a ejecutar, después, la herramienta, se está ahora moviendo, una vez que se está moviendo, tengo el modo, handle job, y ahora voy a utilizar, esta rodita, para poder mover, en X, en Y, y en Z, X, positivo, la mesa se mueve, hacia la izquierda, listo, voy a bajar, en Z, Z, y en Z, y y y he encontrado aproximadamente cerca de la pieza voy a bajar hasta cuando tope y ahora ha topado la presa de 4 milímetros ha topado la superficie superior del material y lo que voy a hacer es lo siguiente regreso a offset y subo hasta el G54 que es el que estoy utilizando y voy a decir graba eso como mi punto de referencia para grabarlo voy a la opción esta de acá que dice part zero set o configurar el cero de la parte le doy click, lo hizo en X, ahora en Y también y finalmente en Z y ahora regreso si regreso el usillo hacia arriba por ejemplo voy a darle acá, voy a volver a Apeando Z, voy a subir y ahora vengo a posición puedo volver al programa vuelvo al programa, estoy acá, puedo dar UiC o fin de programa vengo a modo memoria, ahora tengo el pequeño programa que hemos inscrito lo único que debo hacer es ejecutarlo así que estoy allí y presiono acá la máquina lo que va a hacer es seguir esto, se va a ubicar en X50, Y-32 va a bajar en una con un avance de 100 hasta Z-2 y luego que llegue a Z-2 se va a mover en X hacia la izquierda y luego en X hacia la derecha y va a formar el rectángulo ahora lo está haciendo el seco, es decir no hay refrigerante para enfriar la herramienta pero puedo poner el refrigerante de forma manual y con esta opción que es el coolant que lo de coolant y ahora estoy haciéndolo con refrigerante y bien, el programa ha terminado